Música Crecimos juntos en el barrio y éramos amigos Nunca nos separábamos, estábamos unidos Unas malas compañías de mí te apartaron Ya noto tu indiferencia, estás enganchado Ya no me queda esperanza, no puedo dejarlo Siento en mí un gran vacío que me está matando La vida nunca me ofreció oportunidades Siempre andado entre mentiras sin calor de nadie Ya te dije abandona ese vicio, pero no hiciste caso Me enseñaste a seguir tu camino y ahora estás atrapado Ya te dije abandona ese vicio, pero no hiciste caso Y ahora vienes a mí y me dices que no puedes dejarlo Ya que no aprendes lo tuyo, ¿por qué no comprendes? Que tienes una familia que sufre y padece Apártate ya de esa vida que no lo mereces Viven por ti abargados, no quieren perderte Ya te dije abandona ese vicio, pero no hiciste caso Te enseñaste a seguir tu camino y ahora estás atrapado Ya te dije abandona ese vicio, pero no hiciste caso Y ahora vienes a mí y me dices que no puedes dejarlo Ya te dije abandona ese vicio, pero no hiciste caso Y ahora vienes a mí y me dices que no puedes dejarlo Y ahora estás atrapado Ya te dije abandona ese vicio, pero no hiciste caso Y ahora vienes a mí y me dices que no puedes dejarlo Ya te dije abandona ese vicio, pero no hiciste caso Y ahora vienes a mí y me dices que no puedes dejarlo Ya te dije abandona ese vicio, pero no hiciste caso Pero no hiciste caso No sé qué me pasa, escúchame Porque ya no te siento igual que ayer Estoy aturdido y no entiendo nada Pensé que te amaba con toda mi alma Cuando te dije amor mío que no te engañaba Cuando te dije amor mío que no te engañaba Me equivoqué Creí que te quería Pero yo te engañé Y tarde me di cuenta Que por otra mujer Cambió toda mi vida Y yo te presioné Me equivoqué Me equivoqué Creí que te quería Pero yo te engañé Y tarde me di cuenta Que por otra mujer Cambió toda mi vida Y yo te presioné Me equivoqué Prefiero dejarte Perdóname Porque tú no mereces Que te sea infiel Estoy aturdido y no entiendo nada Pensé que te amaba con toda mi alma Cuando te dije amor mío que no te engañaba Cuando te dije amor mío que no te engañaba Me equivoqué Creí que te quería Pero yo te engañé Y tarde me di cuenta Que por otra mujer Cambió toda mi vida Y yo te presioné Me equivoqué Me equivoqué Creí que te quería Pero yo te engañé Y tarde me di cuenta Que por otra mujer Cambió toda mi vida Y yo te presioné Me equivoqué Me equivoqué Creí que te quería Me equivoqué Pero yo te engañé Y tarde me di cuenta Que por otra mujer Cambió toda mi vida Y yo te presioné Me equivoqué Me equivoqué Pero yo te engañé Y tarde me di cuenta Y tarde me di cuenta Que por otra mujer Cambió toda mi vida Y yo te presioné Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Creí que te quería Y me equivoqué Pero yo te engañé Y tarde me di cuenta Que por otra mujer cambió toda mi vida Y yo no te lloré Que largo camino amor, ir allí me separa Que se larga la noche y muero por ti en la ventana Pensar que dormíamos juntos en el sitio aquel y en la misma almohada Y nada es igual esos días que contigo pasaban Si estoy caminando imagino que estás a mi lado Respiro tu aliento y noto el calor de tus labios No sé qué pasó entre nosotros, que todo ha cambiado De aquí yo me siento morir si no estás en mis brazos El corazón en llamas vivas, así tengo el corazón Pues sin ti ya no soy nada y nada tiene valor El corazón en llamas vivas, así tengo el corazón Por favor vuelve a ti el amor Por si no regreso yo A veces me pierdo en sombras en calles lejanas Me siento vacío sin fuerzas y quiero abrazarlas Y veo que sin su cariño la vida es absurda y no tengo nada Tu sueño con ella despierto, no puedo olvidarla Si estoy caminando imagino que estás a mi lado Respiro tu aliento y noto el calor de tus labios No sé qué pasó entre nosotros, que todo ha cambiado De aquí yo me siento morir si no estás en mis brazos De corazón en llamas vivas, así tengo el corazón Por si sin ti ya no soy nada y nada tiene valor De corazón en llamas vivas, así tengo el corazón Por favor vuelve a mi amor, por si no regreso yo De corazón en llamas vivas, así tengo el corazón Por si sin ti ya no soy nada y nada tiene valor De corazón en llamas vivas, así tengo el corazón Por favor vuelve a mi amor, por si no regreso yo De corazón en llamas vivas, así tengo el corazón Por si sin ti ya no soy nada y nada tiene valor De corazón en llamas vivas, así tengo el corazón Por favor vuelve a mi amor El joven que eres juzgado De corazón en llamas vivas, así tengo el corazón Y no te dejan en paz Ellos solo ven lo malo Pero nunca quieren ver la realidad Si tú eres pobre y no tienes buen respaldo No te dejan en paz No te dejan ni hablar Se ponen ciego echando años Aún sabiendo que esa vida la van a destrozar Los tribunales que hacen siempre lo que quieren Y que condenan a la gente Y que condenan a la gente sin piedra Que si los ricos le afianzan con jayeres Ellos no dudan y le dan la libertad No tribunales que hacen siempre lo que quieren Y que condenan a la gente sin piedra Y que si tú no tienes ni una cara Pierdes Son duros como piedras No tienen humanidad Condenan todos los días Con ley o sin ella allí vas a parar Saben lo mala que es la vida Pero se lavan las manos Y todo le está igual No tribunales que hacen siempre lo que quieren Y que condenan a la gente sin piedra Que si los ricos le afianzan con jayeres Ellos no dudan y le dan la libertad Los tribunales que hacen siempre lo que quieren Y que condenan a la gente sin piedra Y que si tú no tienes ni una cara Pierdes Son duros como piedras No tienen humanidad Y que condenan a la gente sin piedra No tribunales que hacen siempre lo que quieren Y que condenan a la gente sin piedra Y que condenan a la gente sin piedra Los tribunales que hacen siempre lo que quieren, y que condenan a la gente sin piedad. Y que si tú no tienes ni una cara, pierdes. Son duros como piedras, no tiene tu humanidad. No tengo valor para decirle que la quiero, me siento cobarde y a su amor le tengo miedo. ¿Por qué no se lo digo? Y se acaba esta batalla. Presiento que me quiere y que espera mis palabras. Se lo diré, mañana se lo diré. Mañana le diré que sea, se cumplirá el gran sueño de mi vida. Será como una estrella y un lucero, que se junten en el cielo, un amor de fantasía. Mañana le diré que sea mía, se cumplirá el gran sueño de mi vida. Será como una estrella y un lucero, que se junten en el cielo, un amor de fantasía. Quisiera saber, qué me pasa, no lo entiendo. Es como una sombra, que me viene persiguiendo. Porque de noche y un lucero, que se junten en el cielo, un amor de fantasía. Porque de noche y día, no lo olvido ni un momento. Mi corazón y mi alma, mi vida y mi pensamiento. Van a cambiar, van a cambiar mañana, van a cambiar mañana. Mañana le diré que sea mía, se cumplirá el gran sueño de mi vida. Será como una estrella y un lucero, que se junten en el cielo, un amor de fantasía. Mañana le diré que sea mía, será como una estrella y un lucero, que se junten en el cielo, un amor de fantasía. Será como una estrella y un lucero, que se junten en el cielo, un amor de fantasía. Mira la vida como es, y olvidarte de las penas. Todo es un sueño, ya lo ves, que pasa sin darnos cuenta. Mira la vida como es, y olvidarte de las penas. Todo es un sueño, ya lo ves, que pasa sin darnos cuenta. La vida es un sueño, y se vive soñando, y yo me pregunto, ¿qué es lo que sacamos? Mira la vida como es, y olvidarte de las penas. Todo es un sueño, ya lo ves, que pasa sin darnos cuenta. Mira la vida como es, y olvidarte de las penas. Todo es un sueño, ya lo ves, que pasa sin darnos cuenta. Si quizás estás equivocado, haces la vida buena, pero estás condenado. Mira la vida como es, y olvidarte de las penas. Todo es un sueño, ya lo ves, que pasa sin darnos cuenta. Mira la vida como es, y olvidarte de las penas. Todo es un sueño, ya lo ves, que pasa sin darnos cuenta. Mira la vida como es, y olvidarte de las penas. Todo es un sueño, ya lo ves, que pasa sin darnos cuenta. Mira la vida como es, y olvidarte de las penas. Todo es un sueño, ya lo ves, que pasa sin darnos cuenta.